Gracias. Buenas noches. Voy a compartir el chat, solo que me está cargando WhatsApp. ...de inglés corporativo, solamente me confirman por favor si me logran escuchar, si me escucho así fuerte y claro. Ok, de acuerdo, iniciamos en un minuto. Deme un minutito por favor, yo lo preparo algo acá, y arrancamos con la conferencia. Deme un ratito. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está. Bien. Vamos a ver. 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 Gracias. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Vamos a iniciar esta videoconferencia informativa. Me presento formalmente. Mi nombre es Jimmy Martínez. Soy coordinador general de inglés corporativo, haciendo referencia a todo lo que es académico, ¿verdad? En esta ocasión, pues, voy a ser yo el anfitrión de esta conferencia, en donde vamos a abordar bastantes puntos que son de interés en común para muchas personas. Por ejemplo, ¿cómo es que funciona el programa? Si bien es un curso de inglés, pero existe alguna plataforma, hay algún manual, ¿qué tenemos que hacer? Todos esos puntos los vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, más o menos esperamos 150 personas. Solamente indicaciones generales, por favor. Hay que tener cuidado con el micrófono que esté apagado para no incomodar, pues, a las personas que de verdad están poniendo atención, ¿verdad? Recordarles que hay sonido ambiente que muchas veces genera un poquito de molestia. Entonces, nada, cuidado con eso. Otro punto importante dentro de esta conferencia, habemos casi 100 personas conectadas ahorita. Es una conferencia general. En su momento, pues, ustedes van a estar conectados dentro del grupo, que es máximo de 20 personas, 25 personas por ahí, ¿verdad? Más o menos. Por eso vemos esta cantidad de participantes. Y otra indicación es que el enlace que hemos recibido por esta conferencia nada más va a estar habilitado para esta, esta reunión que tenemos ahorita. El día de mañana, cuando yo finalice la reunión o la sesión, el enlace queda deshabilitado totalmente y ya no va a funcionar, ¿verdad? Esto es para no entrar en confusión con los enlaces de las clases formales a las que ustedes van a estar participando. Entonces, vamos a arrancar. Tengo programado más o menos 45 minutos de conferencia. Una hora por ahí si nos extendemos un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar ya. Voy a compartir una pantallita y me confirman, por favor, si la pueden ver. Ahí está. Ahí está. Estamos viendo mi pantalla. Bueno, primeramente comentarles qué es lo que Insafor hace por la sociedad salvadoreña. Pues vamos a ver un videito más o menos ahí para que, para que logremos ver qué es lo que está haciendo, cómo está aportando y cómo influye, ¿verdad? Dentro de los jóvenes y cualquier tipo de población. Vamos a ver el video y luego de eso sí vamos de lleno con la presentación que tenemos programada. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como ADIL Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos Especiales Los proyectos Especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ahí mirábamos un video, ¿verdad? Institucional por parte de INSAFOR y de esa forma es como está aportando, ¿verdad? Conocimiento, capacitación constante para las personas que deseen superarse. Ahora sí, vamos a iniciar de lleno con la presentación que tenemos preparada. Vamos a ver por acá. Igual, me confirman, por favor, si la logran ver. Sí, se observan. Ahí estamos, ok. Sí, sí, sí. Bueno, vamos de lleno entonces. Para no tardarnos un poquito, no tardarnos mucho, perdón, tenemos acá a Flor Sánchez, si no me equivoco, que está presente. Además, sí, es Flor Sánchez, está en el chat de Zoom, está respondiendo un par de dudas o consultas que ustedes tienen. Entonces, si tienen, hay comentarios, pueden irlos expresando ahí relacionados a lo que yo esté presentando y ella le va a estar apoyando en su momento. Así que, bueno, tenemos acá el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Dentro de este Programa Nacional de Inglés para el Trabajo existen dos modalidades. Una es inglés en línea y también tenemos la modalidad de clases presenciales. Ahorita vamos a hacer énfasis y enfocarnos en la modalidad en línea o virtual, en donde pues ustedes están participando, ¿verdad? Vamos a mencionar que como objetivo del programa, pues el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene como objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. ¿Cómo es que funciona en sí el programa? Sabemos que es un curso en línea, un programa pues que se va a trabajar desde la comodidad de su casa, en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, ya sea una tablet o una computadora. Ahí tenemos el primer punto, ¿verdad? Como punto dos, menciona también que puede accesar a su curso, realizar diferentes tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Y como punto tres, puede participar en las clases que son programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clase. Puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o una computadora. Aquí es bien importante tomar en cuenta lo siguiente, no es como que obligación, ¿verdad? O que sea indispensable que se conecten desde una computadora. Por eso queda ahí el espacio para un dispositivo móvil o una tablet. Sí es importante y como consejo o recomendación que si ustedes tienen una computadora, ya sea de escritorio, una laptop, pues nos conectemos desde cualquiera de estos ordenadores porque simplemente da la sensación, una mejor sensación al momento de estar estudiando, hacer transiciones de pantalla, abrir algún tipo de documento y eso, ¿verdad? Más que todo, entonces es más cómodo, la verdad. Entonces, si tienen computadora, háganlo, pero queda la opción que se puedan conectar desde un dispositivo móvil o una tablet. Para ir adentrándonos en los temas que vamos a ir viendo, vamos a ir pasando un par de láminas y en el transcurso de algunos temas principales, yo voy a ir abriendo espacios para poder solventar dudas o consultas. Primero, pues vamos a tocar este punto que es bien importante y vamos a hacer referencia a la estructura del programa. Como estructura del programa, es importante que ustedes sepan de que todos nuestros programas, capacitaciones o cursos que nosotros brindamos son modulares, que quiere decir de que van por módulos y aparte de eso, pues que tiene que hacerse un proceso de inscripción para obtener el beneficio de los siguientes módulos. Ahora, haciendo énfasis en el programa de inglés para el trabajo, vamos a mencionar que contamos con tres niveles, que sería el nivel principiante, nivel intermedio y el nivel avanzado. Dentro de estos niveles, contamos con módulos o subniveles, podemos decirle. En este caso, vamos a mencionar que el nivel principiante tiene seis módulos. Vamos a iniciar del principiante en polo uno, luego pasamos al dos, al tres, cuatro, cinco y seis. En todo este transcurso, vamos a haber cursado 40 horas clases por módulo. Es decir, 40 horas clases en el nivel principiante uno, 40 horas clases en el principiante dos, 40 horas clases en el principiante tres y así sucesivamente hasta llegar al principiante módulo dos. Al final de estos seis módulos, vamos a tener una duración total de 240 horas clases, que es el equivalente a los seis módulos que ustedes van a haber cursado. Y luego de eso, pues vamos a pasar al nivel intermedio de la misma forma que el nivel principiante funciona igual, seis módulos, pero aquí una diferencia. Si se fijan, los principiantes o los básicos tienen una duración de 40 horas clases. Los niveles intermedios tienen una duración de 50 horas clases, pero funciona de la misma forma. Tenemos el intermedio módulo uno, módulo dos, tres, cuatro, hasta llegar al seis, pero estamos agregando diez horas clases por módulo y esto nada más es por la cantidad de contenido que hay que lograr cubrir en el, en el lapso, ¿verdad? El tiempo que dura el programa. Ahora, aquí algo bien importante y vamos a verlo en la siguiente lámina. Solo déjenme explicarlo del nivel avanzado y pasamos a lo siguiente. El nivel avanzado, igual que el intermedio, seis módulos con 50 horas clases y un total de 300 horas clases después de haber finalizado o de haber cursado los seis módulos que tenemos acá. En total, vamos a mencionar que el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene 18 módulos con una duración de 840 horas clase en total. Ahora, estos 18 módulos nosotros normalmente los asociamos a un mes por módulo. Es decir, que estamos hablando de que el programa, más o menos, tiene una duración de 18 módulos. Entonces, tenemos acá 18 módulos o el equivalente a 18 meses, más o menos, un año y medio, por ahí. Esa es la comparación que nosotros hacemos en base a la duración, que siempre es parte de la estructura de contenido del programa. Vamos a mencionar que los niveles básicos tienen una duración de 40 horas clases y en este caso, pues, son cuatro semanas para los niveles básicos. Las clases son de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces, estamos haciendo dos horitas clase por cinco días. Es decir, en una semana sacamos 10 horas. En la segunda semana sacamos 20 horas. En la tercera semana, 30 horas. Y en la cuarta semana, sacamos las 40 horas clases, los niveles básicos. ¿Qué pasa con los niveles intermedios y los avanzados? Aquí es bien fácil. En vez de ser cuatro semanas, son cinco semanas. Y ahí sacamos las 50 horas clases. Pero siempre vamos de lunes a viernes en el mismo horario, que son de 8 de la noche a 10 de la noche. De esa forma es como funciona la estructura y contenido del programa. Y hacemos como la referencia a que más o menos tiene una duración de un año y medio. Más o menos, por ahí, ¿verdad? Pero recuerden de que entre este año y medio hay azuetos, feriados, que el día de no sé qué, aquí, allá, navidad. Y entonces se va extendiendo un poquito más, ¿verdad? Pero más o menos nosotros hacemos que son, decimos que son 18 módulos o año y medio. Ese es el promedio de meses, ¿verdad? Que dura el programa como tal. Ahora, no sé si tenemos dudas y consultas por el momento. Voy a abrir un espacio. Voy a responder dos, tres consultas quizás para ir avanzando con los temas. Y luego de eso, pues, continuamos con la presentación. No sé si alguien tiene preguntas. Puede levantar la mano sin problema. Adelante, Wilber. Y luego Silvia Molina y finalizamos con Héctor. Adelante. Sí, me escucha. Sí, sí, le escucho. Ok. La duda era, entonces serían 18 meses lo que vamos a estar en este curso, un año y medio. Más o menos en promedio es eso, 18 meses. Son 18 meses, correcto. Esa es la duración total del programa, pero como les comentaba, recordarle que el programa es modular. Es decir, que por cada módulo que usted vaya a cursar tiene que realizar cierto proceso de inscripción. Entonces, sí, son 18 meses, más o menos. Ok. Esa era mi duda. Gracias. Ok, luego creo que Silvia. Silvia, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta va, entonces significa que por cada módulo que terminemos, significa que tenemos que volver a hacer el trámite de la que viene el departamento donde nosotros trabajamos, el recursos humanos, llene la hojita, la autoriza y todo lo demás. Cada mes, así sería. Sí, justamente de esa manera. Ahora, sé que aquí surge. No puede ser de corrido, digamos. No, no. Lo que pasa es esto, ya les voy a explicar. Ok. Sé que muchos, muchos tienen dudas, ok, que es un proceso tedioso, que a veces es un proceso burocrático en la empresa y que lleva tiempo y no me quieren dar esto, lo otro y que puede. Nosotros sabemos esto, pero normalmente la primera inscripción es como que la que cuesta un poquito, ¿verdad? Luego de eso, nosotros, el personal administrativo, estamos que constantemente apoyando a que este proceso se les facilite a ustedes. ¿A qué me refiero? Hacemos como recordatorios, notificaciones por medio de correo, llamadas de seguimiento. Silvia nos va a apoyar con la documentación. Mire, tenemos tal fecha. Y de esa forma le facilitamos a ustedes el hecho de tener que estar como insistiendo, ¿verdad? Pero si es modular, por cada módulo uno tiene que hacer este proceso de inscripción y es como que repetitivo, ¿verdad? Ahora, es así por dos cosas. Primero, porque necesitamos hacer actualización de documentación respecto a las planillas del seguro, del seguro social. Y luego de eso, porque es así, nos da la ventaja no tener que estar atados a 18 meses de capacitación. Creo que todos estamos más o menos ahí como que al tanto que el programa es necesario que cumplan un porcentaje de asistencia. es el 80% del programa. Entonces, imagínense ustedes. Deme un segundo. Entonces, imagínense ustedes se inscriben al programa pues en 18 meses y es como que, ok, nos atamos a 18 meses de capacitación porque yo me comprometí con la empresa que voy a completar el programa como tal. pero a mí se me complicó que los horarios de la universidad me siento muy cansado ya no puedo completar. Entonces, pueden cumplir ese porcentaje de asistencia. En cambio, si es modular o por mes usted va como, como viendo, ¿verdad? Ok, voy a aprobar un mes ok, estamos bien luego continúo 3, 4 meses viene diciembre temporada laboral alta entonces yo voy a entrar a pausa. Entonces, no estoy atado a los 18 módulos estoy atado al mes al módulo donde yo estoy inscrito de esa forma al menos yo lo miro como una ventaja y es por eso que es modular aparte de la actualización de planillas y todo eso, ¿verdad? Entonces, en resumen Silvia, sí es por módulo que tiene que hacer el proceso de inscripción. Ah, perfecto me parece muchas gracias. Eh, continuamos con Gerber Melgar adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjense que eh, mi consulta eh, va dirigida a que tengo una compañera que ha tenido inconvenientes para poder acceder al Zoom entonces no sé qué puede presentar o qué tomar captura de pantalla ella o algo porque no es que ella no haya o no quiera entrar sino que está intentando pero dice que la vuelve a sacar el la el link Ah, ok Usted tiene el enlace ya se lo comparta se lo si gusta Sí, ya se lo compartimos Ok Eh, pero aún así sigue teniendo el inconveniente Eh, será de que Quizás es alguna actualización de Zoom mire, la conferencia esta informativa es informativa no está generando alguna evaluación respecto a la asistencia o el tiempo de conexión entonces no es como que sea obligatorio ¿Verdad? Más que todo es para aclarar dudas consultas que existan entonces he de tratar de solventar posiblemente es alguna actualización que tiene Zoom en el dispositivo que estoy usando y no la deje entrar entonces igual esta conferencia está siendo grabada se puede compartir el día de mañana o bien usted le apoya ¿Verdad? con lo que logre captar de la información que estamos dando ¿Verdad? y no hay ningún problema Ok Entendido le agradezco mucho su atención Ok, ya sabe Vamos a continuar con la presentación les pido de que las personas que tenían dudas bajen su mano ¿Verdad? Ahí en digital que estamos viendo y voy a continuar con la presentación para ir avanzando y luego voy a abrir de nuevo un espacio para solventar dudas o consultas Entonces regresamos a la duración Regresamos a la duración Dijimos cuatro semanas niveles básicos cinco semanas niveles intermedios y cinco semanas niveles avanzados Las clases son de lunes a viernes cinco días a la semana en el horario de ocho de la noche a diez de la noche Ahora hay algo bien importante Mañana en el transcurso de la mañana más o menos Ustedes van a recibir información que es especial es vital prácticamente para que podamos desarrollar el programa sin ningún problema Nosotros la llamamos la recepción de enlaces y es esto que estamos viendo acá Dentro de esta información les va a llegar por medio de correo electrónico y también les va a llegar por medio de WhatsApp Como les digo yo espero que sea el día de mañana temprano para que ustedes puedan leer y recibir esta información Ok menciona recibe un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de inglés corporativo Por este medio le remitimos el enlace para las videoconferencias o sea las clases de su grupo las cuales inician este lunes veintiuno de noviembre de dos mil veintidós Menciona acá por favor confirmar de recibido este mensaje Seguido de eso encontramos los enlaces correspondientes para poder hacer la inscripción a través de Zoom en donde yo selecciono las clases que voy a desconectarme ¿verdad? En este caso pues tendrían que ser veinte clases que es el equivalente a las cuarenta horas clases a las que yo voy a asistir ¿verdad? De esa forma me queda ya el registro para todas las sesiones que ya van a estar recurrentes y yo solo me quedo todos los días ingresando con el Meeting ID o el código de la reunión y la contraseña que se la vamos a compartir por medio de correo electrónico o Whatsapp que en todo caso es la contraseña genérica siete cuatro ocho ocho seis dos tres nueve esa es la contraseña y el link o el el Meeting ID que le llegue en su momento ¿verdad? Después vamos a encontrar como les digo esta información es bien importante aquí yo les pido de que nos sumemos el tiempo cuando llegue esta información y detenidamente pues leamos ¿verdad? Leamos la información que sea el horario correspondiente es decir horario de videoconferencia de lunes a viernes de ocho a diez en este caso no va a haber error porque es el único horario ¿verdad? Ya si ve algún horario extraño por ahí repórtelo para ver qué es lo que ha pasado de lo contrario va a ser la misma información casi que para todos después de eso detalle el nivel en este caso sería nivel inglés principiante módulo uno y código de grupo que sería un código de lectura administrativa le vamos a llamar así por ejemplo el G1C es el grupo uno del horario de la noche principiante uno que es el las abreviaciones del principiante módulo uno que vemos acá esto es el mes que es marzo del año dos mil veintidós en este caso ustedes diría G1C principiante uno once guión dos mil veintidós entonces este código va a ser normal que ustedes lo encuentren en el grupo de whatsapp lo van a encontrar en la lista de reproducción de youtube lo van a encontrar en las conferencias en la lista de asistencia en casi que todo entonces por algo es ahí el curso y es para identificar a qué curso corresponde cierta persona entonces eso seguido de eso vamos a encontrar el nombre del profesor que también es importante que ustedes lo sepan porque al final del programa o del módulo el último día de clase se utilizan los datos del facilitador entonces les compartimos el nombre del profesor también se les comparte un grupo un enlace de un grupo de whatsapp en donde aclaro nosotros no agregamos a nadie no es obligación esto es voluntario pero si les comento de que dentro de este grupo de whatsapp es de carácter administrativo o estrictamente académico ¿verdad? entonces ahí compartimos como que información bastante importante información bastante relevante de lo que está aconteciendo en el programa el profesor les comparte contenido y alguna notificación o memo ¿verdad? que nosotros mandamos notificando algo alguna suspensión de clases o algo lo hacemos a través de este grupo entonces es una herramienta que vamos a utilizar como que bastante ¿verdad? entonces cuando le llegue esta información ya sabemos primero leemos detenidamente verificamos que todo esté correcto seguido de eso podemos ingresar y nos autoagregamos al grupo de whatsapp nada más dando clic en este enlace y pues listo ahí vamos a estar algunas personas de inglés corporativo o del área de administración también va a estar su facilitador y todo el grupo donde ustedes van a estar recibiendo la clase ¿verdad? vamos a encontrar la lista de reproducción de YouTube que también es importante en donde vamos a tener guardados los videos ahí van a estar como alojados tipo biblioteca digital de todas las clases que impartieron por un promedio de tres años más o menos ¿verdad? entonces eso va a quedar ahí habilitado tipo streaming entonces ahí queda eso ahora vamos a encontrar también un enlace que es un video tipo tutorial de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje porque si tenemos una plataforma lo miramos al inicio en el punto 2 y usted puede ingresar a la plataforma aprender de este y donde quiera en relación al contenido presentado ¿verdad? entonces tenemos una plataforma y hay que hacer una activación de plataforma para tener el acceso al curso correspondiente que en este caso sería inglés ¿verdad? entonces ahí le vamos a compartir este videito un enlace igual ya lo vamos a ver a continuación para que ustedes más o menos sepan de qué es lo que estoy hablando ¿verdad? vamos a ingresar con la contraseña genérica el correo que brindó a la institución de inglés corporativo y la contraseña genérica que es 12345 denme un segundo por favor ok entonces ingresamos con el correo electrónico que brindó a la institución de inglés corporativo y la contraseña genérica la cual es 12345 ok ¿a dónde vamos a ingresar? a la plataforma a la plataforma de inglés corporativo vamos a tener que ver el video para hacer la activación vamos a ingresar con el correo y una contraseña genérica aquí les compartimos el enlace para que ustedes tienen dos opciones o lo digitan en el url del buscador de su dispositivo o tocan el enlace nada más y los va a redirigir a la página correspondiente y luego pues si a ustedes les gusta de verdad leer pueden ver esta información que está un poquito más ampliada y la titulamos pasos a seguir antes de iniciar el curso es casi lo que yo les estoy explicando pero más detallado entonces ahí está esa información para que puedan revisarla sin problema ahora voy a abrir un espacio para un par de dudas o consultas y luego de eso vamos a ver el video de activación de la plataforma así de que iniciamos con el señor Osmin Rosales adelante Osmin buenas noches buenas noches solamente hacer una consulta en relación a las asistencias lo que sucede es que algunos de los empleados tenemos un horario bien dinámico y hay ocasiones en las que generalmente no vamos a estar y esto puede ser dos o tres veces a la semana no siempre es así pues por eso digo que es dinámico que va a suceder porque no depende tanto de nosotros sino más bien de las actividades que se asignen o que se nos asignen entonces cómo poder justificar estas ausencias en el caso de que sucedan ok importante pregunta mire nosotros solicitamos un porcentaje mínimo de asistencia que es el equivalente al 80% de clase ok el 20% restante es un porcentaje muerto que está ahí verdad y ese porcentaje es el que nos permite podernos ausentar justificadamente en su caso posiblemente por trabajo o alguna emergencia algún suceso imprevisto que pasa verdad entonces usted puede ausentarse por módulo entre dos veces a tres veces máximo tres veces que son justificadas ahora es importante tomar en cuenta que existe un compromiso existe una responsabilidad entonces ok OSMIC no se pudo conectar a la clase este día porque pues el trabajo le amerita tiempo y ok no hay problema pero el día siguiente OSMIC no tiene responsabilidad laboral y puede conectarse a la clase dos horas pero solo se conectó 30 minutos a clases entonces ya perdió la clase completa de 120 minutos más solo se conectó media hora a clases entonces eso está generando un porcentaje de asistencia bien bajo entonces ok yo falto pero yo lo repongo ahora eso tiene que ser dentro del margen de ese 20% que que damos como espacio para poderse ausentar justificadamente entonces es importante que siempre nos informe aunque las ausencias no es como que se da permiso simplemente ok usted lo reporta para que nosotros sepamos por qué no se conectó verdad porque recordarles algo ahorita creo que todos los que están en la conferencia obtienen el beneficio a través de la empresa entonces es como que ok yo les doy oportunidad pero usted se compromete a completar este porcentaje de asistencia entonces la ayuda es como mutua verdad entonces si usted se inscribe es porque la empresa le está apoyando y nosotros al no al ver un porcentaje bastante bajo de asistencia es como que hacemos los reportes a la empresa y ahí pues hay empresas que tienen políticas bastante severas con respecto a descuentos a políticas de de asistencia a los programas donde les dan beneficio de inscribirse y todo eso entonces creo que responde a su pregunta hay un espacio hay un espacio donde usted puede ausentarse justificadamente pero son entre dos a tres veces máximo verdad luego de eso ya empezaría a reducir su porcentaje de asistencia si de alguna manera de alguna manera si en el tema en particular es un tanto complicado porque estamos casi siempre es un tema de atención a emergencias y por lo general las emergencias las atendemos casi que de noche entonces es preocupante porque no es tanto de que tampoco el patrono no quiera sino que es una cuestión que es bien propia del área en la que elaboramos si no tenemos otra opción que sea fuera del margen del 20% pues bueno es algo que tendremos que asumir pero no listo gracias si claro mire yo espero que no sea así como que bueno de 20 clases solo va a conectarse a 5 verdad yo espero que no sea así quizás bueno quien sabe usted conoce mejor como es su trabajo la dinámica de trabajo y todo eso pero pues en lo que pueda nosotros lo esperamos de verdad en clase y que trate de ser lo más constante posible porque de la única forma es como al final se puede lograr el objetivo porque es bien diferente ahorita es inglés normalmente es un proceso verdad que se está como que llevando a cabo entonces ánimo a echarle ganas pero en todo lo que pueda pues ahí lo vamos a esperar listo gracias eh quiero ver creo que Tulio Tulio Antonio Moya maravilla adelante y hola buenas noches a todos y a todas buenas noches mi pregunta vamos enfocada en el momento en que la asesora se comunicó con nosotros nos pregunta si estamos de acuerdo a cumplir con el tiempo y todo eso y dice no hay vuelta atrás desde el momento que confirme no hay vuelta atrás por ningún momento obviamente todos y todas estamos interesados y es por eso que estamos acá verdad y tampoco la idea es dejar a medias el proceso pero si me quedó como esa duda o esa inquietud de a qué significa o a qué se refería cuando decía ya escribiéndose no hay vuelta atrás no a lo que vamos es esto por ejemplo hay empresas como le comentaba de que son bien estrictos con respecto a las políticas de asistencia que manejan en los programas ok entonces me dicen mire yo quiero participar en el programa ok dime usted está de acuerdo asume la responsabilidad porque mire si usted no me llega al porcentaje de asistencia y me queda mal ok yo le voy a descontar lo que estamos invirtiendo en su capacitación este curso en donde ustedes están tiene una inversión de 71 dólares con 99 centavos ese es el valor del programa como tal entonces la empresa muchas veces asume esta aportación aunque si está financiado y aquí aclaro algo no hay que malinterpretar nosotros no nos lucramos de andar mire que se le va a cobrar que si no se conecta lo vamos a reportar a la empresa porque no trabajamos de esa manera a menos yo pienso que yo si me voy a inscribir a un curso es porque quiero pues y voy a tratar de ser lo más constante posible y completar ese porcentaje de asistencia entonces creo que más bien lo que comentaba ahí mi compañera en algún momento es que en sí la inscripción está hecha y una vez usted está inscrito no se puede dar de baja es decir me inscribí pero me confirmaron los tres puntos pero yo me acordé que no tenía internet en la casa yo me acordé que salgo noche de trabajar yo me acordé que no puedo porque tengo horario en la universidad y me choca y entonces me quiero dar de baja no no se puede en ese momento pues usted asume o la responsabilidad de que abandone el programa y nosotros hacemos el reporte a su empresa y sabrá la empresa qué tipo de acciones toma verdad o sea si le cobra o sea si le cobra a usted si le pone acción de personal no sé la verdad entonces la inscripción una vez se hace porque ya está procesada en esa forma no se puede dar de baja o lo termina o simplemente abandona pero después vienen como que las acciones verdad ok nosotros nuestro trabajo es reportar a la empresa ya la empresa sabrá qué tipo de acción toma ahora muchas empresas cobran el curso verdad como les digo pero no son todas ahora nosotros no nos lucramos de eso pero más bien creo que a eso hace referencia esa llamada que recibieron verdad que es una confirmación creo que les hacen no sé si respondo a su pregunta Tulio sí en efecto muchas gracias ok de acuerdo eh Mirna Mirna Jiménez adelante hola buenas noches yo tengo una duda porque yo el mes pasado estuve en el módulo de principiantes en módulo 1 entiendo yo que pasaríamos al módulo 2 o tengo que volver a repetir en este horario el módulo 1 en qué horario estaba usted disculpe estaba de 8 a 9 ok en principiante 1 así es ok estaba en el horario me imagino que usted estaba en el programa que es semi intensivo de una hora clase al hacer la transición a este programa que es inglés para el trabajo vamos con 2 horas clases es un programa un poquito más intensivo usted va a sentir la diferencia y pues en todo caso depende de la asesoría que le brindo el asesor verdad en su momento pues normalmente es el orden ok usted pasó el principiante 1 va a pasar el principiante módulo 2 entonces tendría que ser así Mirna y así creo que va a ser entonces esperemos a que el día de mañana le llegue la notificación formal de inicio de clase que estábamos viendo hace un ratito y ahí va a ir detallado ok usted quedó en el principiante módulo 2 en el horario de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 si usted ve algún detalle que no es por ejemplo principiante 1 usted detalla eso que ya lo hizo o pide la ayuda correspondiente porque muchas veces entre programas hay mucho contenido de diferencia pero eso lo vamos a saber mañana pudiéramos revisar ahorita pero lleva tiempo verdad no no es parte de lo que tengo programado pero si puede incorporarse a los grupos de whatsapp cuando le llegue la información y ahí está el personal que es de soporte técnico que ayuda con ese tipo de dudas verdad ok perfecto gracias ok vamos a responder una última pregunta creo que Héctor Pérez adelante buenas noches este si yo mi duda es con la documentación sobre la planilla y la demás documentación que nosotros necesitamos no sé si ustedes nos van a ayudar siempre cada vez que que lo requieran porque es cada módulo en efecto Héctor nosotros constantemente le vamos a estar apoyando con todo el proceso desde la solicitud de documentación por medio de correo llamada de seguimiento de hecho no se me vayan a asombrar verdad de que si usted no no se conectó a clase va a estar alguien llamándole miren Héctor qué tal cómo está porque no se conectó a clase recuerde que es importante entonces estamos bien al pendiente verdad de todos esos procesos con la no sé la documentación digamos la planilla ustedes se van a encargar con la empresa a entenderse o nosotros vamos a tener nosotros nosotros lo hacemos claro en algún momento si usted es la persona pues que está interesada también es como que una pregunta no sé si ya mandó mi documento ah sí ya lo mandé exacto es como seguimiento nada más que usted va a tener en mi caso de mi empresa estamos escritos cuatro sin dado caso tres de ellos y solo yo quedo igual lo mismo yo le voy a dar seguimiento sí claro claro que sí ya lo demás va a depender de sus compañeros del porcentaje de asistencia conexión y todo ok pues está bien entendido gracias ok vamos a continuar con la presentación y tengo pendiente verdad de solventar dudas más adelante vamos a abrir un espacio así que me esperan un momentito ahora vamos a ver cómo hacer la activación de la plataforma de inglés corporativo creo que hay personas por ejemplo Mirna creo que me si es la consulta que ya estaba en un módulo la gente que ya tiene acceso a los cursos que ya es como que reinscripción o ya estuvo en algún programa anterior no es necesario que hagan activación de plataforma es la misma plataforma lo único que cambia es el contenido al que nosotros le estamos dando acceso entonces vamos a ver en este momento cómo activar la plataforma de inglés corporativo y luego de eso vamos a ver la plataforma como tal como inglés corporativo en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma vamos a ingresar a nuestro buscador de google vamos a colocar online inglés corporativo punto net al momento de tenerlo vamos a darle ingresamos a la página de inglés corporativo entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5 damos clic en la barra inferior azul vamos a recibir un mensaje el cual nos van a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación ingresamos al correo electrónico personal vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam de no ser así se pueden contactar con una parte de soporte técnico de inglés corporativo ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta esperamos ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5 damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma ok bastante rápido el video la verdad pero como les comentaba ustedes van a recibir la notificación formal de inicio de clases el día de mañana viernes en el transcurso de la mañana mediodía más o menos y ahí va el enlace para que puedan ver ese video de cómo hacer la activación de la plataforma es bien simple el proceso no es nada complicado una vez lo miremos una vez más creo yo que basta y hacemos la activación sin ningún problema una vez tengamos hecha la activación de la plataforma vamos a a ver esto en pantalla esta es la interfaz como principal de la plataforma en donde tenemos acá en la esquina superior derecha el panel de control perfil cuenta y cerrar sesión tenemos acá el principiante módulo 1 es al curso donde me han dado acceso y esta es la plataforma entonces yo me voy acá usted es inscrito en este curso y le damos clic y nos va a redirigir a la parte ya donde está el contenido del programa acá en la parte izquierda de la plataforma superior izquierda encontramos detalles como curso progreso fechas discusión el manual del participante notas información de curso y esta parte de instructor pues eso me aparece a mí porque tengo acceso administrativo verdad pero en su caso sería hasta acá información del curso encontramos cuatro secciones que van relacionadas al contenido que vamos a estar viendo en clases en tiempo real a través de la plataforma de videoconferencia Zoom y estas secciones son equivalentes a las semanas clases por ejemplo sección 1 es la semana 1 de clases sección 2 semana 2 de clases y la sección 3 es la semana 3 por ende la sección 4 es la semana 4 y aquí encontramos pues el contenido correspondiente a los temas que vamos a estar viendo ahora estas secciones son desplegables y normalmente se recomienda ir trabajando en cada uno de los ejercicios que ya están cargados dentro de la plataforma una vez vayamos terminando las clases por ejemplo acá tenemos la videoconferencia número 1 en donde el tema fue affirmative and negative statements dentro de la conferencia módula o conferencia 1 perdón o clase 1 encontramos el contenido y aquí es donde les digo que las clases están siendo grabadas entonces vamos a ver ahí más o menos el resumen tenemos al participante concentrado como la facilitadora y ahí empieza pues el desarrollo de la clase empieza el desarrollo de la clase y la clase va a ser relacionada a ese contenido ¿Cómo están? Ahora vamos a la tarea 1 ok después de la clase yo me voy a la tarea número 1 y empiezo a hacer a responder los ejercicios que esto es relacionado a lo que vimos en clase ¿verdad? Entonces por ejemplo empiezo a responder vamos a dar y empezamos respondiendo ahí está está entonces lo que sale en verdecito es lo que está bien y acá pues está en rojito lo que está mal ¿verdad? y aquí podemos ir autocorrigiéndonos nos podemos ir autocorrigiéndonos y ahí pueden ver que nos aparecen ya todas en verde y eso pues es un ejercicio que ya está completado así de fácil es ir haciendo los ejercicios ahora aquí no se trata solo de ir al Team Marine ¿verdad? de ver cuál me sale bien y cuál me salió mal sino que se trata de autocorregirme porque aquí vamos a tocar algo bien importante ok el curso está diseñado para que se trabaje de dos modalidades primero la parte sincrónica que son las conferencias que ya están calendarizadas en cada clase por fecha se puede decir ok de lunes a viernes en tales fechas hay clases pero eso es la conferencia en Zoom pero también tenemos el contenido que es una modalidad asincrónica y es la plataforma entonces dentro de la plataforma se va a manejar todo el contenido tareas y evaluaciones que hace referencia al curso donde ustedes están inscritos entonces esta plataforma está habilitada las 24 horas del día y los 7 días de la semana entonces fácilmente usted puede ir haciendo los ejercicios pero al menos en este programa es diferente a otros en donde aquí vamos una clase un ejercicio una clase tarea 2 clase tarea 3 la cuarta clase la tarea 4 entonces es de ir avanzando poco a poco y en la semana pues es de ir completando o cubriendo las tareas que están dentro de la plataforma hay un momento que usted tiene dudas tiene consultas para eso también es la clase que se tiene con su profesor y compañeros en donde someten algún tipo de tarea ok de la tarea 1 cuál pregunta no pueden responder entonces la idea de esto y regresamos a lo que les comentaba es de que yo no me voy a ir al TIC Marín verdad ok yo lo puedo hacer pero si me salió una respuesta mala es de identificar ok por qué aquí no es RR sino que es esta respuesta aquí porque no es esto entonces es de de rebuscarse también por los contenidos para las respuestas más que todo y así vamos a ir avanzando dentro de cada uno de los ejercicios tareas o evaluaciones que van a estar siendo desarrolladas dentro de la plataforma ahora si nos fijamos acá obtuvimos 20 puntos de 20 por el primer ejercicio que realizamos en esta parte de acá tenemos progreso y aquí podemos ver en tiempo real cuál es el progreso que tenemos o el avance en una gráfica de barras aquí de nuevo vamos a lo mismo en la plataforma también necesitamos completar el 80% del desarrollo de los ejercicios o sea no es solo el porcentaje de asistencia dentro de las conexiones en tiempo real sino que también este porcentaje en plataforma ahora el 20% que hicimos de los ejercicios que eran estos lo podemos ver en la parte de progreso y tenemos acá que la sección 1 tenemos el 20% desarrollado tenemos un promedio que hemos alcanzado si no me equivoco el 5% del 100 y al final pues tenemos un 2% del total del programa que es el equivalente al ejercicio que acabamos de hacer entonces es de ir avanzando ustedes aquí van a ir viendo su total cuando esta gráfica esté acá al 80% es que hemos completado el programa al menos en la plataforma porque también es importante tomar en cuenta el lo de la asistencia también nosotros contamos con una lista de asistencia y esa lista de asistencia es la que se usa para pasar listas como tal vamos a ver acá acá tenemos información la vamos a ver rapidito tal vez me carga esto porque ahí está aquí pasamos lista de asistencia Ana Claudia González Velázquez presente André Giovanni Valdivieso por ti presente entonces empieza a pasar lista el profesor aquí vamos al control de notas y esto es relacionado a las secciones que son por plataforma por ejemplo esto es el equivalente a la semana 1 semana 2 semana 3 4 y así sucesivamente pero encontramos acá el porcentaje de asistencia por ejemplo el lunes 17 creo que es de octubre tenemos que Ana Claudia González Velázquez se conectó 120 minutos ah pero el martes 18 ella no se conectó entonces aparece en rojo por ende el porcentaje de asistencia de ese día es el equivalente a 0% ahora la idea de esto es llevar un control en tiempo real de cuánto es el porcentaje de asistencia que llevamos si ahí vamos llevando el control y al final necesitamos acá ir midiendo cuánto es el porcentaje de asistencia ok si es el 80% de asistencia aquí vemos que esta persona ya llegó a ese porcentaje pero tenemos Andrés Giovanni Valdivieso que apenas está en un 38.77% entonces nuestro objetivo es ir jugando con las asistencias o no jugando sino conectándonos en las clases para lograr el porcentaje de asistencia que es el 80% 86% no el 64% sino que arriba del 80% o si es posible el 100% siempre hay un margen que queda como para que usted pueda ausentar más que todo entonces es así como funciona la plataforma y ahí está todo el contenido que se va a estar utilizando como que constantemente a diario ahora sí creo que si hay más preguntas que antes vamos a abrir un espacio para para dudas o consultas no sé si hay preguntas o nada cerrando adelante buenas noches yo solo tengo una duda esto va a quedar como con diplomas y todo lo demás y cada módulo cuenta con su propio diploma o al finalizar todas las las clases es por módulo se les va a entregar un diploma por módulo eso sí les aclaro lo hace Insafor los entrega Insafor directamente normalmente lo hace por medio de correo electrónico les ponen copia ustedes y ustedes descargan el diploma en digital si ustedes ya quieren imprimirlo o lo quieren impreso tienen que acercarse a bueno Insafor da un tipo de delineamiento respecto al papel y el tipo de impresión y ya se los pasan digital y ustedes lo imprimen ahí no hay problema y luego lo llevan para que ellos se lo firmen y sellen ¿verdad? pero los diplomas que se están dando ahorita son en digital y son por módulo con algunas preguntas buenas noches mi nombre es Magdaleno buenas noches adelante con algunas preguntas que estuve escuchando acerca de la no asistencias los reportes a la a los jefes en las empresas este pero eso nada más los reportes a las empresas no incurre algún descuento económico dentro de las planillas laborales no de hecho o sea si usted se conecta al porcentaje de asistencia en ningún momento se genera algún tipo de cobro o algo relacionado ¿verdad? no hay ningún problema pero normalmente el programa no genera ningún tipo de costo para el participante ni para la empresa en ningún momento todo y cuando ojo se cumple el porcentaje de asistencia ¿verdad? que es el 80% sí fíjese que están otros amigos míos o compañeros digámoslo así que también se inscribieron porque tenían la misma inquietud igual que yo para participar pues lo que es este inglés corporativo porque trabajamos para la alcaldía municipal de Pasaquina en la unión entonces está Freddy Franklin Blanco este no ha podido no ha podido responder el mensaje de para dar a certificar que ya lo recibió pues ha querido meterse y siempre lo rechaza siempre lo manda a la a la a la a la página principal el programa y si está otro muchacho que también se llama Elilla también igual lo hace ¿verdad? ok miren este caso no es algo que no se pueda solventar estimado lo podemos hacer pero me imagino que usted tiene contacto con algún algún asesor algún gestor es de reportarles información para que le pueda brindar la asesoría correspondiente y que no haya ningún problema ¿verdad? al momento de que desarrollen la clase plataforma o conexión ¿verdad? en tiempo real o sea solo de darle seguimiento a su caso pero no es algo que no se pueda solventar sí y esa era la pregunta a mí después la inquietud yo he estado poniendo cuidado ¿verdad? a las preguntas que han estado haciendo los demás compañeros allí y pues la mera verdad he observado y casi bueno se ha dado casi por respondida a mi pregunta también al igual que también tenía esa inquietud acerca de informar acerca de los otros compañeros que no pudieron conectarse a la videoconferencia sí como le mencionaba no es como que súper obligatorio que estén ahorita ¿verdad? pero si podemos replicar la información que logramos captar de la conferencia se puede hacer sin ningún problema igual la conferencia está siendo grabada se le va a compartir si ustedes la solicitan yo les paso el enlace para que lo miren en youtube y no hay ningún problema vamos con la señorita Mirna Jiménez y luego con Elmer Rivas si buenas noches mi otra duda es si yo no completo el 80% de la asistencia pero hago el 100% de las tareas en la plataforma igual no obtendría el diploma efectivamente buenísima pregunta aquí es bien importante algo les comentaba que por un lado tenemos las clases que son a través de zoom y por este lado plataforma a diferencia del programa donde estaba anteriormente usted completaba la plataforma y si no se podía conectar no era como que problema en este sí porque aquí está atado por un lado tenemos el porcentaje en conexión en tiempo real y aquí la plataforma ok yo hago la plataforma al 100% pero no me conecte ni una vez a clase no pasa de módulo al contrario si usted se conecta a todas las clases pero no hace plataforma no pasa de módulo la única ventaja es esto que una clase perdida ya no la puede recuperar pero si usted no ha hecho la plataforma la puede hacer en un día si es posible verdad porque está habilitada 24 7 a lo que voy es que la clase perdida se perdió y si usted va a ir a ver un vídeo de youtube eso no le genera porcentaje de asistencia nada más le sirve para retroalimentar lo que perdió verdad pero tiene que hacer ambas cosas plataforma y el tiempo conexión en clases y la otra duda que tengo por ejemplo a veces salgo tarde del trabajo y me puedo conectar a clases como oyente eso siempre me claro puede hacerlo no es recomendable pero hágalo no hay problema la idea es que esté presente y quiera si o no algo está escuchando por eso la palabra oyente verdad si gracias adelante estimado elmer bueno solamente me ha quedado una duda todavía hablábamos de 6 módulos 6 módulos y que serían 18 módulos en el total del programa si este la actualización de datos es cada cada módulo por ejemplo estamos hablando de 6 módulos que es el de es el de principiantes la actualización de datos sería después de los 6 meses o uno cada mes no es por módulo es por cada módulo es decir usted está en el módulo 1 le vamos a pedir una nueva actualización para el módulo 2 luego para el módulo 3 o sea es mensual prácticamente en pocas palabras es mensual o por módulo sí correcto sería mensual prácticamente sí mensual correcto ahora hay que tomar algo en cuenta ya que elmer lo mencionaba por acá nosotros estamos apoyando constantemente con eso entonces no se me vayan a admirar también de que vamos en la segunda semana y solicitamos el proceso de reinscripción porque créanme que en la segunda semana ya se sabe quién es el alumno que va a pasar y quién no entonces en la segunda semana nosotros iniciamos de nuevo con el proceso de inscripción y se preguntarán pero por qué si no he terminado las clases es bien fácil primero ya sabemos quién pasa quién no va a pasar o más o menos tenemos una proyección verdad porque puede variar todo en unas dos semanas pero tenemos un proceso de logística que implica la reinscripción de 20 participantes y que todos logremos tener los documentos a tiempo implica un gran trabajo también entonces empezamos con dos semanas de anticipación para ir saliendo con las fechas y de esa forma poder dar un inicio de formación que sea continua es decir yo termino un viernes inicio el próximo lunes las clases de esa forma es como vamos a ir trabajando muy perfecto gracias Rigoberto Padilla adelante buenas noches maestro no quiero pero clase o este o este información a youtube para que la pueda mandar sí claro que sí Rigoberto se va a enviar por medio se va a enviar por medio de whatsapp no hay ningún problema usted si tiene algún contacto alguien que le apoyó con todo el proceso lo pide por medio de whatsapp y con gusto se la vamos a enviar no hay problema continuamos con Daniel Steven y luego de eso pues continuamos acá con la presentación buenas noches mi pregunta es con respecto a la cámara web porque yo tengo problemas con la cámara web sí vamos a tenerla encendida a eso se refiere exacto ah ok de acuerdo vamos a ver eso a continuación no se preocupe bueno vamos a ver esto políticas de asistencia para ir finalizando la reunión es importante ya dijimos completar el 80% de las clases tanto en conexión en tiempo real a través de zoom como el avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje nuestros horarios ya están establecidos de 8 de la noche a 10 de la noche en donde es importante tener la cámara encendida con una duración de 120 minutos también es importante trabajar en los ejercicios dentro de la plataforma y tenemos una encuesta de satisfacción que normalmente se hace el último día de clase con respecto a la pregunta que me hacían de tener la cámara encendida mire ahora normalmente cualquier dispositivo móvil ya sea gama baja media o alta cuenta con una cámara entonces es importante o al menos hacer el esfuerzo de encenderla porque tocamos el punto de que ok el participante no participa en clases tiene micrófono apagado nunca lo hemos visto no sabemos quién es si solo se conecta para completar el porcentaje de asistencia no le estoy diciendo que vaya a ser así solo es un ejemplo entonces es importante que que quede el registro de quién es el participante que está conectado además de esto tenemos normas de convivencia que son bien importantes en donde la cámara encendida de nuevo lo mencionamos es importante porque es una forma de cómo interactuar ok estamos en una modalidad en línea poco a poco ese afecto ese calor humano se está perdiendo y teniendo cámara encendida es como que el profesor diera la clase con las luces apagadas verdad en una clase presencial o le diera la clase a la espalda a los participantes entonces es como que importante tener la cámara encendida ahora si de verdad se le complica no tiene o no puede conéctese pero participe verdad ahora importante también el botón de silencio puede variar depende de las indicaciones que del profesor yo recomiendo siempre tener el botón de silencio o mute habilitado o apagado dependiendo la clase luego la lista de asistencia se va a pasar una o dos veces en la sesión durante las dos horas clase se pasa uno en los primeros diez minutos y una pues casi a los últimos diez minutos de la clase verdad el nombre completo también es importante para poder identificar quién se conecta nada de Samsung Galaxy que Sony Xperia verdad entonces aparte que la cámara va a estar apagada no sabemos quién es o el nombre completo porque hay nombres que son bastante comunes por ejemplo José ok tenemos hasta seis personas que se llaman José pero todas se han puesto José entonces el profesor se quiere dirigir a José pero a cuál de los seis José se dirige ya que todos tienen la cámara apagada entonces es bien como difícil ok José y todos hablan no entonces ok el nombre completo para poder dirigirnos a la persona correcta verdad y aparte de eso que al momento de hacer los reportes de Zoom nos sale más fácil encontrar el nombre de José Alexander no sé qué que estar buscando ok este José no es es este entonces eso nombre completo verdad cámara encendida participación activa es importantísimo recordarle que una clase sin participación es aburrida entonces la idea no es que entremos a la clase a una clase aburrida una clase en donde llegamos de trabajar llegamos cansados y estar dos horas clases y la clase aburrida no entonces participación activa por parte de ustedes también le pedimos al profesor que sea así y en todo caso pues esperemos que eso sea mutuo verdad ahora no se convierte en interesante claro es la idea pues el uso de chats es de carácter académico hay cuidado con cadenas memes stickers o ese tipo de cosas verdad hay que respetar la integridad de los demás integrantes del equipo del grupo exacto entonces hay que tener eso respeto verdad luego es importante levantar la mano y lo último que dice verdad siempre mantener el respeto hacia los compañeros y hacia el profesor verdad y el profesor pues hacia ustedes entonces son como normas de convivencia bien básicas que siempre es importante recalcarlas importante en lo dejo en lo del perdón en lo de los José seré yo también alguno de los seis José porque mi nombre es José ok quizás sí mire por suerte su nombre dice Galaxy J3 así que se salvó José ok no pero era un ejemplo era un ejemplo ahí no se preocupe entonces bueno tareas evaluaciones pero es que tienes razón sí claro si pasan esas cosas entonces nada solo es de ser conscientes en eso verdad ahora es importante tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente las tareas ya están en la plataforma y ahí se tiene que trabajar en ellas justo después de cada clase y por supuesto pueden adelantar contenido verdad todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes o el viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado en Salesforce semanalmente y esto se hace los días sábados verdad para darles espacio que vayan pues un ejercicio una clase o pueden ir adelantando el contenido verdad una pregunta fecha límite para el examen medio del programa y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital no se obliga a nadie a imprimir pero pues si ustedes quieren hacerlo háganlo verdad luego es importante tener sus apuntes y pues el profesor les comparte este material a través de Whatsapp algún material en digital verdad así de que van a tener también estos son como más o menos esto no lo actualicé se me olvidó les pido disculpas pero quedaron fechas viejas acá normalmente se tiene que ir trabajando la semana 1 la sección 1 la semana 2 la sección 2 y el meter o un examen de nivelación tipo parcial más o menos la semana 3 la sección 3 y semana 4 semana 4 sección 4 y el examen final de esa manera vamos a obtener nuestra acreditación por cada nivel aprobado por cada módulo vamos a recibir nuestro diploma claro que es de carácter ilustrativo la imagen pero son bien similares a los que estamos viendo verdad de esa manera pues concluimos la presentación que en lo personal yo tenía preparada para ustedes sé que existen muchas dudas consultas que posiblemente no las logremos cubrir por el momento pero creo que la mayor las cosas más importantes las hemos visto verdad gracias en serio por tomarse el tiempo de estar en la conferencia sin falta pues los esperamos el día lunes lunes 21 en clases ahí vamos a estar dando más detalles información un poquito más amplia verdad respecto a las dudas que ustedes puedan tener así es de que de mi parte ha sido todo gracias y pasen buenas noches verdad buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches